¡Vamos ahora a Santiago de los Caballeros, empresarios de esa ciudad, se suman a la oposición de modificar la ley que habla de los días feriados. Y Liana Rosario está con nosotros, este es el resumen del Cibao, Liana, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches en este lunes y justamente ellos se suman también a la oposición que abiertamente han establecido representantes de otros sectores, incluyendo del sector hotelero y turístico, así como también del sector zona franca. En este sentido, estos empresarios aseguraron que dicha modificación afectaría en gran medida la productividad de las empresas al interrumpir sus producciones a mediados de semana, además de que según estos representa un retraso en un sistema que ya está establecido. Estamos en contra de la modificación de la ley y entendemos que la situación actual, donde los días, la gran mayoría se mueven hacia lunes o viernes, pues es mucho más eficiente para todo el mundo. No sabemos cómo es que la República Dominicana tiene una legislación, se han establecido reglas de juego y la cambia como si cambiarla fuera algo tan sencillo, sin ser analizado, luego que hay todo un sistema implementado. Nosotros no estamos de acuerdo con que volvamos otra vez a retroceder. Cuando tú desarticulas una cadena de producción a mediados de una semana, eso te trastorna todo lo que puede ser la capacidad productiva o el aumento de productividad que muchas veces necesitamos para poder ser competitivos. Distintas asociaciones empresariales se han sumado a la oposición de la modificación de esta ley 139-97, que fuera aprobada y tiene como objetivo establecer la inmovilidad de algunos días feriados. En otra información, la Policía Nacional en Moca informó acerca de la muerte de uno de dos presuntos delincuentes durante un enfrentamiento en la comunidad de Estancia Nueva. El oxiso fue identificado como José Carlos Mojica, de 25 años, quien residía en el sector La Yaguita del Ejido, y su compañero, quien supuestamente huyó del lugar y aún no ha sido identificado. Cuando se vieron acorralados con la policía, emprendieron a tiro, lograron impactar dicho camión de la patrulla en el foco delantero derecho de dicha patrulla. Los individuos habrían despojado presuntamente de una motocicleta al señor Anderson García Ruiz y tras una persecución terminaron enfrentando la patrulla en Estancia Nueva, donde les fueron ocupadas a los mismos. Además de una pistola, según la policía, también no portaban ningún documento. Para finalizar, algo que se convierte en preocupante es lo constante que se han vuelto las denuncias de menores que son desfiguradas y agredidas en medio de riñas. Estas continúan este tipo de agresiones y en esta ocasión una niña de 13 años recibió supuestamente un botellazo en la frente que presuntamente le propinó una vecina, esto en el sector Los Guandules, donde reside con su madre. La niña fue directamente al grupo a ver si el teléfono estaba ahí, el teléfono sonó en el grupo. La niña fue y le preguntó al señor, al esposo de la doña, si ella había visto un teléfono por ahí. Cuando la niña está hablando con el señor, ella viene de repente, no sé de dónde, la nada, y me le partió la frente a la niña con una botella. La pérdida del celular fue supuestamente el móvil que habría provocado la agresión. Se recuerda que el pasado viernes también una menor de 16 años fue atacada y herida en el rostro y otras partes de su cuerpo, presuntamente por una mujer y varios hombres durante una riña. Con esas informaciones nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Gracias, Ileana. Que tengas buenas noches. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago. Gracias, Ileana.